Hola, para este afilatero vamos a ocupar dos piezas para cada rebanada. Vamos a coser una tira de fieltro todo alrededor. Después la rellenamos con esponja de material. Cerramos. Después vamos pegando figuritas de fieltro todo alrededor. Aquí. Todas, una por una. Y estas también. Si no la quieren para un alfiletero pueden dejarla así sin pegar y le puede servir a los niños para jugar. Hacer unos sándwiches, unas hamburguesas. Digamos muy bien todo alrededor para que no se vaya a jugar. Listo. Gracias. 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 Gracias.